Llegaba peña sonriente ¿A dónde habíamos andando? Ya no soy muy valiente Ni helando, recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Vaya mi pueblo hablado No me acostumbro a pasearme Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos Y no acostumbro a rajarme Me gustan las coñaderas Las carreras de caballos Me gustan las anchas paredes Y darle rienda a mi baño Si me sale una ranchera Un río santo que lo fallo Música Música Yo fama de bandido Pero jamás he robado Música Dicen que soy asesino Porque a varios he matado Me he jugado Me he jugado mi destino Gracias a Dios he ganado Música Así han pasado dos años Y el tiempo no morra nada Música Porque soy de la cordada Música Música Soy la guarda de mi baño Música Música Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo Como antes yo me paseaba Música Música Música